Tras la larga espera de los alumnos de enseñanza básica y media de los colegios municipalizados de Calama, la misma directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario informó a la comunidad estudiantil que estén tranquilos porque el pago de estas se realizará dentro de las próximas semanas. Por lo tanto, este año esperamos poder entregar becas escolares para 600 alumnos de básica y media y efectivamente el proceso en esta semana vamos a iniciar el proceso de pago. Becas municipales que alumnos obtuvieron, pero que prontamente serán entregadas como ayuda económica por estos meses de trabajo y que seguramente podrán aprovechar, el llamado es a no desesperarse, ya que prontamente la podrán retirar. Este año lo hemos retrasado un poco, pero agradecido específicamente porque iniciamos el proceso un poquito más tarde, pero hemos hecho el análisis de los antecedentes y por supuesto también esperando que ingresaran algunos recursos que son importantes para nosotros para poder entregar la beca como corresponde. Beca que en 2016 corresponde a un total de 600 alumnos y a cada uno se le entregará 50.000 pesos, oportunidad en la que deben estar atentos al llamado, ya que se informará oportunamente durante la próxima semana y complementa al reconocimiento al esfuerzo por el estudio del año.